El otro lado y el otro que ha venido, yo creo que les han avisado, pero no... No lo han hecho, no. Ay, mía, qué miedo que da, ¿no? No, se sube para despejar. Por eso, está buscando el fuego, la que me encuentra. Pero vamos a ver si le haya llamado, que le haya dicho la dirección. Claro, claro. Lo que pasa es que... Oye, pues mira. Me había salido en mi casa y me había dicho... Qué miedo, me da ver si... Es que por eso era como ahí también, me da ver si... Es el signo de Dejo. Es el de Pacheco. Es el de Pacheco. Y el de... Pero no lo ven, eh. Se ve que sí que lo vuelen, pero no lo ven. El de Pacheco. No ve nada, dice que no ve nada. Es el de Pacheco. Y 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 el de Pacheco... Y el de Pacheco. Y el de Pacheco. Se quede ciente. De volver. No lo he dicho yo. Ahora fue que, pero... Eh, cuando mi día yo he visitado...